El programa Lilian es un programa de acompañamiento al paciente oncológico. Nosotros acompañamos principalmente en el tratamiento de la quimioterapia. Lo hacemos mediante reflexología, estética facial y arteterapia. También nos acompañamos en internación, en el caso a veces de operaciones o de internaciones que tienen que tener, y en sus domicilios, tanto al paciente como a su familia. El objetivo, el foco más profundo, está en humanizar el proceso de la quimioterapia. Convertir un momento oscuro, negro, en algo colorido, lleno de amor, de acompañamiento, de entrega de parte nuestra. Eso, estar. Como voluntarios te quiero aclarar que no solamente tienen que ser reflexólogos, esteticistas o conocer de arteterapia. Hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, hasta necesitamos gente que pueda hacer manualidades, porque nosotros en cada final de quimio damos un presente y a veces nos tenemos tiempo nosotras de hacer el presente para traerlo. Se necesitan cofias, se necesitan un montón de cosas con las que apoyamos a los pacientes. A veces ayudamos a hacer algún trámite también. A nosotros nos pueden encontrar en nuestras redes, en Facebook, en Instagram. También tenemos un teléfono que es el 291-5757-598. Y al estar en una sala todos juntos, se genera esto, ¿no? Lo que le está pasando al otro también pasa a mí. Entonces también se genera un clima muy cálido. Y eso que decía que nos esperan es muy gracioso, porque antes les daba vergüenza sacarse las zapatillas. Ahora, nada, es como que mueven los piecitos. Sí, es muy lindo. Así que, bueno, invitamos también a más voluntarios que se animen, que somos un equipo lleno de amor para dar. Así que que se animen. Si tienen un ratito de su tiempo, que no pierdan la posibilidad de dar.